15B3616, estamos en Renault Megane, modelo 2007, color arena Esta me la presenta daños en parte delantera, costado lateral de izquierda Parte delantera, presenta daño en fascia, faros, ambos faros con daño Fara con daño, cofre, digo perdón, motor, aparentemente sin daño es el motor No cuenta con batería, sí cuenta con computadora Marca, aceite Continuamos con costado lateral izquierdo Presenta daño en puertas, presenta daño en cadera, estribo con daño Presenta daño en poste Procedente también daño en piso Cortinas activadas, bolsas de seguridad Presenta daño en lienzo Rines de aluminio, con media vida, aproximadamente en llantes Parte trasera, con detalles en pintura Puerta cajuela Puerta, sin daño, sin daño Puesto lateral derecho Pienso y puertas, aparentemente sin daño Procedente ya en preexistente en puerta trasera Algunos detalles en lienzo Camacocos Presente con daño Ya compra existente Ya que la guía se encuentra afuera del riel Anterior Vidrios eléctricos No presenta daño en el volante En el tablero Transmisión automática Ser original de agencia Como mencionamos Presenta activación de cortinas Y activación en asiento Del lado del piloto Con daño también en tapicería Ya compra existente en tapicería Cintas traseros Completos Eso sería todo